¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde me estéis viendo o del momento del día que estéis viendo este vídeo. Quiero haceros un videíto simplemente de actualidad, de mi persona, de cómo estoy, así que si no te interesa lo que es Kaze o la persona que está detrás de Kaze, en este caso Luis, si no te interesa, puedes cerrar el vídeo sin ningún tipo de problema, que no pasa nada. Y bueno, ver el siguiente vídeo de Ultra Impact, que llegará el lunes o que llegará el domingo, o etc. Porque en este vídeo te voy a explicar por qué hoy no hay directo, por qué durante este fin de semana no habrá vídeos, y un poquito cómo he pasado esta última semana, porque ha sido una semana bastante dura y se vienen momentos bastante tensos. Y sabéis que me gusta mucho compartir cómo estoy, me gusta mucho compartir mi vida con vosotros, porque al final paso mucho tiempo con vosotros. Paso más tiempo con vosotros, que es lo que es hablándole a la cámara, pero al final, pues bueno, siempre pienso que detrás de la cámara es como si tuviese una persona, así que siempre me ha gustado no trataros como números, esto lo dice mucha gente, yo en este caso quiero pensar que es así, me gusta trataros como personas, como la gente que está detrás de la cámara, no como un suscriptor más, no como tal. Así que me gusta siempre compartir todo con vosotros, es así, no tendría por qué hacerlo, pero es así. Así que, sin más en este videito, quería comentaros cómo estoy, cómo he pasado la semana, qué me está pasando por la cabeza, y cómo va a ir el canal durante las próximas semanas, durante los próximos meses, porque van a ser meses duros, van a ser meses bastante duros. Os explico, tres cositas. Primero vamos a hablar de la actualidad del canal, quería daros las gracias de cómo está yendo el recibimiento del Ultra Impact. Obviamente, ya está bajando lo que viene a ser el boom, el juego salió hace ya tres semanas, si no recuerdo mal, tres, cuatro semanas, ya no lo sé, mi noción del tiempo es una mierda, pero bueno, que ya ha salido hace un tiempo y ya se empieza a notar lo que son el bajón de las visitas, que siguen estando bastante bien, sigo estando bastante contento, pero obviamente es algo que se tenía que notar, ¿no? Estoy muy contento con el Ultra Impact, ha sido un mes muy divertido, en el cual he trabajado bastante, he subido un montón de vídeos, he hecho un montón de directos, y en general, pues eso, me lo he pasado muy bien, que es al fin y al cabo lo principal. Y quería daros las gracias por el apoyo que habéis dado con el Ultra Impact. Yo sé que ya hay muchísima gente que lo está dropeando, gente que, bueno, que puede tener opciones X, opciones Y, al final cualquier opción es válida, deja el juego por lo que te dé la gana, porque no te ha salido el personaje que querías, o porque realmente no te gusta tanto, o porque prefieres priorizar otros juegos, ya está, no pasa absolutamente nada, no me tenéis que dar explicaciones. Es como, no, Cacessin, voy a dejar el juego porque a mí no sé qué. Porque, de verdad, haced lo que os dé la gana. El tiempo, cómo gastáis vuestro tiempo, es decisión total y únicamente vuestra. Así que, si os gusta, disfrutadlo, y si no os gusta, pues bueno, deja del juego y ya está, no pasa nada. Que lo disfrute la gente que realmente lo está disfrutando. Yo me lo estoy pasando como un niño pequeño. Me recuerda demasiado al Blazing, y tengo unas vibras y unas sensaciones muy similares a las del Blazing, y a lo mejor es que soy ya viejo, pero me lo estoy pasando muy bien, de verdad, me lo estoy pasando muy bien. Todo me recuerda a eso, a esas actualizaciones del Blazing, a esos personajes que iban saliendo, esos Splashar tope chulos que me encantaban. Es que los Splashar son literalmente los del Blazing, pero con personajes de My Hero Academia. Y me lo estoy pasando de nuevo como un enano, y espero que el juego progrese y confío mucho en el juego, ¿no? Más allá de eso, pues iremos viendo cómo avanza, ¿no? Y sobre todo, cómo lo vais apoyando, que también es importante. De nuevo, estoy muy contento con cómo habéis apoyado los vídeos. Ojalá continúe así, que se queden en el mismo nivel. En el mismo nivel, un poquito por debajo, yo sería muy, pero que muy feliz. Y total, mi canal estaba estancadísimo, y ahora por fin ha vuelto a realzar un poquito con un juego. Y esperemos que siga siendo así, o que salga de nuevo el esperado juego de Naruto, ¿no? El Blazing 2. Pero bueno, dejando esto de lado, hoy este vídeo es el único que vais a tener extra, porque no va a haber directo, hoy es viernes, y debería haber directo. Hay directo de domingo a jueves, no, de domingo a viernes, el único día que descanso son los sábados, y hay vídeo todos los días, por norma general. Sin embargo, este fin de semana va a ser distinto. Este viernes no hay directo, porque, por cosas, ahora os explicaré. Y hasta el domingo por la tarde es probable que no haya directo, que no haya vídeos, y que tampoco haya... es probable, igual hay algo. Y es probable que tampoco haya directo el domingo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este domingo hay un evento especial, por el cual también estoy bastante estresado. Pero bueno, que ahora os comentaré, ¿no? Bueno, os quería comentar que seguramente durante las próximas semanas el ritmo de vídeos, el ritmo de tal, lo que son todas las horas que he invertido en este mes anterior al Ultra Impact y demás, y a los directos y a los vídeos, etcétera, baje un poquito. Para quien no lo sepa, soy maestro, estoy estudiando las oposiciones para conseguir una plaza para trabajar de lo que he estudiado, ¿no? Yo tengo mi título, yo tengo mi máster, bueno, objetivamente no, no tengo mi máster, estoy a punto de terminar un máster, y aparte, pues bueno, tengo ese... tengo que opositar. Para quien no lo sepa, las oposiciones son otros exámenes extra a lo que son tu formación habitual, que te permiten acceder a una plaza pública para trabajar en lo que es tu país, en este caso, ¿no? En este caso, en España. Y ese proceso es muy duro, el proceso de oposiciones es muy duro, y ya está llegando el final, quedan apenas tres meses y poco, y yo he de reconocer que no voy todo lo preparado que debería. Con lo cual, se vienen cambios, se vienen bajones de lo que es cantidad de vídeos, cantidad de horas de directo, porque tengo que centrarme en lo que me tengo que centrar, que es mi futuro y en mis estudios. Ojalá poder ganarme la vida de esto, pero no es viable, no gano dinero. O sea, no gano dinero como para poder vivir. Y obviamente quiero trabajar de lo mío, porque para algo he estudiado y me encanta. Entonces, pues bueno, va a haber un bajón de cantidad de vídeos, seguramente, y espero que lo entendáis. Espero que tampoco sea una barbaridad, pero va a ser así. Y sobre todo, cuanto más nos estemos acercando a esa fecha límite, más va a ser así. Pero bueno, no va a haber vídeo este fin de semana, o no va a haber vídeos este fin de semana, porque me voy a un torneo de las digicartas. Y me dicen, hostia, qué bien, ¿no? Te vengas un viajecillo. Para quien no lo sepa, tengo un problema bastante gordo de ansiedad. Lo que es salir de casa me cuesta, me cuesta bastante. Y estoy muy agobiado. Estamos a viernes. Estamos a viernes, tengo el viaje mañana, sábado, y estoy muy agobiado. Pero muy agobiado. Pasa un día bastante duro y estoy bastante tenso. Sin embargo, tengo también muchísimas ganas. A pesar de que tengo ese problema, como os estoy mencionando, de ansiedad y demás, cada vez me veo más fuerte, cada vez lo estoy superando más, cada vez estoy haciendo más cosas, y esta es una de ellas. Al final esto es una prueba que me pongo a mí mismo para demostrarme que soy capaz de hacer ciertas cosas que hace seis meses o un año, os adelanto que estoy 100% seguro que no intentaría ni de coña, porque me daba mucho miedo. ¿Te da miedo salir de casa? Bueno, es lo que hay, ¿no? Puede sonar bastante absurdo, pero cada persona tiene sus problemas, y en este caso, pues a mí me ha tocado este. Ya está, no pasa absolutamente nada, y es lo que a mí me cuesta, lo que para cualquier persona es su día a día diario, y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Estuve muy mal, y ahora estoy muy bien en comparación a cómo estuve, y estoy muy contento del progreso. Pero estoy agobiado, porque igualmente, pues bueno, hacer ciertas cosas, como es en este caso este viaje, me estresa bastante. Y quería compartirlo con vosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sufre de esto, que tiene este problema. Y muchos de vosotros, cuando ya he contado esto en alguna situación, me habéis dicho, hostia, que hace 100% muchas gracias por compartir esto. Porque yo también, a mí también me pasa y no sabía, o sea, no sabía lo que me pasaba, o pensaba que era yo raro, no sé qué. Y ayuda mucho saber que otra persona tiene los mismos problemas que tú, y escucharle hablar, y ver cómo lo ha superado, y cómo lo va superando poco a poco, ayuda muchísimo, y te sube bastante la moral. Ya os digo, yo estuve muy mal, y ahora estoy bastante contento, y a pesar de que lo de mañana me da mucho miedo, porque me da mucho miedo, también me hace mucha ilusión. Y tengo muchas ganas de que llegue, y estoy seguro de que estaré bien llegado el momento. Así que, iremos viendo. De hecho, una de las cosas que más ilusión me hace es que voy a hacer este viaje con Hamut, Hammer Games, que ya sabéis que para mí es un gran amigo de aquí, de las redes, uno de los mejores amigos que he hecho por aquí por internet. Y se viene aquí a mi casa, a pasar el fin de semana, y se viene a hacer el viaje conmigo, que es algo que me pone nervioso, también, pero al mismo tiempo me hace muchísima ilusión, y tengo muchas ganas de conocerlo. Bueno, esa es una de las razones por las que no va a haber vídeos, ¿no? Mañana tengo el torneo, ¿vale? Tengo el viaje, pero yo voy a pasar desde este viernes a las 10 de la noche que viene Hammer, hasta el domingo que se vaya a su casa, el domingo por la tarde, ¿no? Así que es bastante probable que ni sábado ni domingo tengamos vídeos, y no pasa nada, volveremos a la carga el lunes que viene, el lunes, al final, el fin de semana, ¿no? Al finalizar el fin de semana. Y por último voy a comentar una cosita que ha pasado esta semana, ¿vale? No quiero darle bombo, pero algunos de vosotros me lo habéis preguntado, y tengo colegas que están preocupados por ello, y agradezco que estéis preocupados por ello, porque, joder, yo también os agradezco que os preocupéis por mí, pero quiero deciros que estoy totalmente tranquilo. Para quien no sepa la situación, durante esta semana, una persona subió un vídeo a su canal de YouTube de media hora, echándome pestes por un vídeo que subí yo. Esto lo podéis ver en el bot de Twitch, ni lo voy a subir a YouTube, ni nada por el estilo, lo podéis ver en el bot de Twitch, si queréis, y ya está. Pero esa persona, en el vídeo, me decía que me equivocaba a la hora de decir muchas cosas, que debería informarme mejor a la hora de hacer mis vídeos, y demás. Y yo reaccioné a ese vídeo en directo, y dije, tiene mucha razón. Dije, tiene mucha razón, ¿no? Y ya está, no hay mucho más que decir. Y ya está, hasta ahí, hasta ahí realmente el tema. Pero hay gente que estaba preocupada de si esto va a iniciar una guerra o algo por el estilo. Os lo digo a vosotros, y se lo digo a la persona, que si está viendo este vídeo se lo puede ver tranquilamente, y como se lo digo totalmente a la cara, me da igual. Me da totalmente igual esa persona, y lo que vaya haciendo, y puede decir de mí lo que le dé la gana. Al final tengo bastantes problemas, bastante serios, como para preocuparme, porque una persona me diga que he dicho mal una cosa en un vídeo. Me das bastante igual, y me da bastante igual haber dicho una cosa mal en un vídeo. Debería informarme mejor, lo dije en el directo, totalmente de acuerdo. Y ya está, no hay mucho más que decir. Luego esa persona apareció en el directo, después de que yo me viese todo su vídeo, y demostró ser poseedor de una doble moral bastante desagradable, y acabé bloqueando a esa persona, y no quiero saber absolutamente nada de ella. Lo digo porque habrá gente que puede pensar que estoy dolido, habrá gente que puede pensar que me molesta, y a pesar de que me pueda llegar a molestar, obviamente tampoco es plato de buen gusto que venga una persona a decirte las verdades, o a decirte cosas, o decirte que te has equivocado, nunca es... no es de buen gusto, ¿no? Pues me quedo bastante tranquilo. Esa persona, para mí, ha demostrado tener una doble moral bastante fea. En el vídeo me critica por criticar a Bandai, una empresa que gana miles y miles y miles de millones de dólares al año, gracias a sus consumidores, en este caso nosotros, y en el vídeo él me criticaba de forma, pues bueno, sin piedad ninguna, ¿no? Por hacer las cosas mal, ¿no? Yo critico a Bandai, una empresa que tiene detrás miles y miles y millones de dólares porque creo que hace las cosas mal, o porque hay cosas que no me gustan, y esa persona ha criticado a una persona, a una única persona, a una unidad de persona por hacer las cosas mal y por decir las cosas que no le gustan que hago yo, ¿no? Yo lo que le dije cuando apareció en mi directo es hombre, lo que yo creo que deberías haber hecho es si piensas que he hecho las cosas mal, me mandas un mensaje privado, que los tengo abiertos, que me podéis contactar por Twitter, me podéis decir lo que queráis, que los tengo abiertos y me dices oye, creo que te has equivocado en esto, o oye, has hecho esto y deberías tener cuidado con lo que dices. Y yo rectifico, porque os lo digo durante lo que vi en el vídeo, si es que lo podéis ver, lo podéis ver porque está en el directo. Durante lo que vi en el directo dije, tienes razón, y ya está, y me lo puedes decir sin ningún tipo de problema, y no pasa absolutamente nada. Yo soy una persona que acepta bastante lo que son las críticas, y entiendo que hago muchas cosas mal, entonces vienen, me dices, has hecho esta cosa mal, no lo hagas más, y yo te diré, vale. Pero a la hora de decir que podría haberme contactado por privado para solucionar esto por privado, y yo haber, pues bueno, cambiado el vídeo o modificado el vídeo para que no, para que, pues bueno, poder informar mejor, o dar las verdaderas informaciones de lo que yo quería dar, me dijo, no, no te voy a contactar por privado, porque hacer esto bien es tu trabajo, informarte es tu trabajo. Pues bueno, como a mi forma de ver, ahí demostró una doble moral bastante grande, que es que no puedes criticar a una empresa multimillonaria, pero sí puedes cebarte con una única persona, y exposear, ¿no?, entre comillas, exposear a esa persona por hacer las cosas mal, pues te pego un permaman y ya está, y no quiero saber absolutamente nada de esa persona, me da totalmente igual, y que le vaya muy bien, no le deseo absolutamente nada malo. De nuevo, tiene razón, lo que dice en el vídeo tiene toda la razón del mundo. Dice algunas cosas que estaban mal, y ya está, y lo reconozco y punto, y se ha acabado, no hay mucho más que decir. Pero bueno, creo que hay formas y formas de hacer llevar las cosas, ¿no? Así que hasta aquí el tema, de nuevo, para la gente que estuviese preocupado por eso, ¿no?, que va a empezar una guerra, no sé qué, me da igual, o sea, de verdad, como si quiera hacer 200 vídeos, me da igual, totalmente igual. De nuevo, tiene razón, punto pelota, pero yo con esa persona no quiero saber absolutamente nada, porque, pues bueno, para mí ha demostrado ser una mala persona, ya está, punto. Y nada más, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, simplemente eso, que sepáis que este fin de semana voy a estar inactivo, y quería comentaros cómo estaba la semana, ¿no? Ha sido una semana bastante estresante, entre unas cosas y otras, y poco más. No sé si esto no se convierte en algo habitual, al final hablaros de mi vida, pues lo hago de vez en cuando, y en este caso quería hacerlo porque, porque bueno, sobre todo va a influir en la cantidad de vídeos y cosas que puedo hacer este fin de semana, que es entiendo lo que os suele interesar, que son los vídeos que voy a subir, y cómo saco a todo lo que hubo al Hero's Mission, y cómo hago re-roll. Y si tengo alguna cuenta para regalar, eso también os interesa. En fin, nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si ha sido así no olvides darle un pedazo de like, al final, pues bueno, de nuevo, esto no es contenido habitual, pero bueno, me gusta compartir todo con todos vosotros. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!